Si yo me muero mañana, no quiero que me lloren Y que me compre flores, mejor vete a vacilar Que bastante yo jodío, me busco a 50 líos Y yo no soy ningún santo pa' que te ponga a llorar Que si mañana tú te mueres, yo voy pa' la disco A vacilar con las canciones que te gusta o bailar Dile a papá, yo que si me manda a buscar Que si me puedo, queda el otro ratito más Que yo me quiero, queda el otro ratito más Y si me pasa algo, dile a mí me que no sufra tanto Que yo neta, ningún santo que me doble de estar tanto Que si cuando me muero, estoy bien pegado Que cheque la cuenta, que se supone que la he galeado No cuantas y me le dicen a la doña Que siempre se acuerde de mí Cada vez que vaya a prender una moña Pero como no me muerto, sigo vivito y coleando Vamos a seguir vacilando Bebiendo y fumando, pero a las cosas bien A pie no mire a quien pa' los vivos Salud pa' el muerto, que descanse, pa' amén Viajando el mundo entero, es un pájaro de acero Me entiendan a la de esto y escuchen como lo quieren Si mañana se agota mi vida ya vivida Ve a explicarle a mis hijos y darle mi despedida Si mañana me toca, me cuéntale a los vientos Que yo lo seguiré queriendo, pero desde la otra vida Y si la muerte me ven a buscar Dile que venga a matarte Dile que yo sea un cobarde Puede que en verdad me quisiera quedar Y si la muerte me ven a buscar Dile que venga a matarte Dile que yo sea un cobarde Puede que en verdad me quisiera quedar Life is good, pero muy corta Cuando temprano a todo el mundo le toca Segura, es la despedida, no hay duda Ya que la bienvenida poco tiempo dura Pura, enfermedad sin cura Se nace pa' vivir Se vive pa' después morir Y en vida tengo que aprovechar Antes de que la muerte a mí me venga a buscar Por eso Yo vivo el día de hoy Si me duero mañana Como si fuera el último Yo vivo el día de hoy Si me duero mañana Como si fuera el último Si yo me duero mañana No quiero que me llores Ni que me compre flores Mejor vete a vacilar Que bastante yo jodío Me busco 50 líos Y yo no soy ningún santo Pa' que te ponga a llorar Que si mañana tú te mueres Yo voy pa' la disco A vacilar con las canciones Que te gusta bailar Dile a papá yo Que si me manda a buscar Que si me puedo Queda el otro ratito más Que yo me quiero Queda el otro ratito más Que yo me quiero Queda el otro ratito más Si mañana se agota Mi vida ya vivida Ve a explicarle a mis hijos Y dale mi despedida Si mañana me toca Ve y cuéntale a los viejos Que yo me seguiré queriendo Pero desde la otra vida Y yo ya estoy en viejo Con el dálmata Con el dálmata Con el dálmata Con el viejo Hey Vino I'm the coach Here it is 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 Si yo me muero Mañana No quiero que me lloren Ni que me compre flores Mejor vete a vacilar Que bastante yo jodío Me he buscado 50 líos Y yo no soy ningún santo Pa' que te pongas a llorar Que si mañana tú te mueres Yo voy pa' la disco A vacilar con las canciones Que te gusta bailar Dile a papá yo Que si me manda a buscar Que si me puedo Queda el otro ratito más Que yo me quiero Queda el otro ratito más Y si me pasa algo Dile a mí Me que no sufra tanto Que yo neta Ningún santo Que me doble de tal tanto Que si cuando me muero Estoy bien pegado Que cheque la cuenta Que se supone Que la he gadeado No cuantos Y me le dicen a la doña Que siempre se acuerde de mí Cada vez que vaya A prender una moña Pero como no me muerto Sigo vivito y coleando Vamos a seguir vacilando Bebiendo y fumando Pero van las cosas bien Afiéndome Mire a quien Pa' los vivos Salud pa' el muerto Que descanse Pa' amén Viajando el mundo entero Es un pájaro de acero Me entierran a la de esto Y escuchen como lo quieren Si mañana se agota Mi vida ya vivida Explícale a mis hijos Y dale mi despedida Si mañana me toca Me cuéntale a los vientos Que yo me seguiré queriendo Pero desde la otra vida Y si la muerte me viene a buscar Dile que venga a matarte Dile que yo sea un cobarde Puede que en verdad me quisiera quedar Life is good Pero muy corta Tanto temprano a todo el mundo le toca Segura Es la despedida No hay duda Ya que la bienvenida Poco tiempo dura Pura Enfermedad sin cura Se nace pa' vivir Se vive pa' después morir Y en vida tengo que aprovechar Antes de que la muerte a mí me venga a buscar Por eso Yo vivo el día de hoy Si me muero mañana Como si fuera el último Yo vivo el día de hoy Si me muero mañana Como si fuera el último Si yo me muero mañana No quiero que me lloren Y que me compre flores Mejor vete a vacilar Que bastante yo jodío Me busco 50 líos Y yo no soy ningún certo Pa' que te ponga a llorar Que si mañana tú te mueres Yo voy pa' la disco A vacilar con las canciones Que te gusta o bailar Dile a papá yo Que si me manda a buscar Que si me puedo Queda el otro ratito más Que yo me quiero Queda el otro ratito más Que yo me quiero Queda el otro ratito más